Luego de la intensa lluvia que causó grandes estragos en diferentes sectores del Cantón Manta, la atención de la Alcaldía fue inmediata frente al deslizamiento de tierra de la Avenida de la Cultura y otro unos metros más adelante. Ustedes pueden haber observado el inconveniente que tuvimos, que ya está controlado y ya está fluyendo el tráfico en la Avenida de la Cultura, en dos tramos puntuales, ya estamos haciendo toda la limpieza respectiva, vamos a hacer una pequeña estabilización en el pie del talud, en la Avenida de la Cultura, justo al frente del nuevo Tarki, vamos a colocar por la estabilidad del talud, piedra escollera, vamos a estabilizar el talud en el pie del talud y posteriormente vamos a seguir dando toda la solución respectiva para todo el talud en ese tramo. El sitio San Juan se atendió de igual manera, luego de que las intensas lluvias de la madrugada provocaran estancamiento de agua en gran parte de esta localidad. Los moradores de este sector cerraron las vías para solicitar trabajos en la calle principal, así como limpieza de alcantarillas. Se comprometen que van a dar solución sobre la vía principal hacia el final, hacia todos los sectores. Y también esta parte de aquí que tenemos un problema muy grave, el contratista reconoció que se han descuidado un poco, pero también ya van a tomar carta al asunto. Se va a comenzar por lo pronto a evacuar todas las aguas lluvias que tienen ellos obstaculizadas aquí en las vías, vamos a habilitar una pequeña alcantarilla cajón que tenemos ahí para evacuar las aguas y una vez que el tiempo nos dé la tregua poder nosotros intervenir con las maquinarias y procedemos a trabajar con la estructura que ellos están solicitando de la vía. Hasta el lugar acudieron las direcciones municipales de obras públicas y de gestión de riesgos, en donde pudieron constatar los problemas presentados y llegar a consensos con los habitantes. En todo caso estamos nosotros trabajando, dando solución a todas las emergencias que se están presentando en la ciudad. La nueva ciudad se transforma. Alcaldía de Manta. La nueva ciudad se transforma.